Saludos amigos de foodispr.com, bienvenidos a Piazza. Mi nombre es Manuel Cruzadoy y en este momento le vamos a presentar la sangría ganadora del Sangría Fest, el primer premio, la mejor sangría en categoría de restaurantes de Puerto Rico. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es explicarles a ustedes que fue lo que hicimos para obtener esa sangría ganadora y es mezclar la cantidad correcta del primer jugo con una mezclada de una combinación de jugo de piña con jugo de guayaba, con la cantidad correcta de jugo de china natural. Una de las claves de una buena sangría es un buen vino, pueden escoger de su preferencia, pero traten siempre de usar de un buen vino. En esta ocasión estamos usando un vino tempranillo, que fue el que utilizamos para la competencia también, en la proporción correcta por supuesto. Lo combinamos con un toque de vodka, que es en este caso nuestra receta. Ahora también le añade un poco de alguna bebida de limón carbonatada. Y le echamos unos pedacitos de strawberry para incorporarlo en la sangría. También, como pueden ver es una sangría que tiene un toque sutil de alcohol, pero muy bueno. O sea, la vodka es muy buen alcohol. El color, como lo pueden ver también, igual, muy bueno a la vista. El olor, si tuvieran la oportunidad de olerlo también sería muy agradable. Y finalmente, una buena sangría. Con un buen sabor. Salud. Excelente. Muchas gracias. Salud.